¿Qué tal? Muy buenas a todos los amigos que me hacen el favor de seguirnos a través de su canal. Somos Águilas. Antes que nada la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y todos aquellos que estén interesados en lo que está sucediendo en el Club América. Este es tu canal porque este es el canal de los verdaderos americanistas, de los americanistas de corazón. Y vamos con esta segunda parte de todos esos elementos. ¿Por qué veo a una América, como dicen, con un camino de campeón? Porque tiene la pasta, porque tiene el temple, porque tiene el carácter, porque juega bien, porque maneja los tiempos, porque sabe atacar, porque hay una buena defensiva, porque hay una buena ofensiva y una media cancha muy sólida. Ya tenemos jugadores que anotan gol, tenemos al Cabecita, tenemos a Zendejas, tenemos a Henry Martin que va el líder de goleo y todavía en la banca hay más jugadores para demostrar que hay equipo para ser campeón. Acuérdate, siempre vas a escuchar en los canales de costumbre, en aquellos canales que son, digamosle, hay ciertos comentaristas que son antiamericanistas. Ya no los voy a mencionar porque yo no les voy a dar la oportunidad, ¿no? Yo ya lo hice muy claro en mi Twitter, para los que no conocen mi Twitter, mi Twitter es Agenda Azul Crema, arroba Agenda Azul Crema y el nombre del Twitter es Somos Águilas. Ahí me pueden seguir a través de las redes sociales también para aquellos que, yo ya no me estoy involucrando con todos aquellos antiamericanistas, con todos aquellos que le pegan a la América, con todos aquellos que sacan, pues están ardidos, esa es la palabra exacta. Entonces cuando tú ves que la América está avanzando bien, cuando tú ves que la América está ganando, pues es normal que todos los antis, pero además todos esos comentaristas de antaño que siempre han dicho muchas mentiras, que siempre han dicho muchas cosas, que si a la América lo ayudan, que si a la América por aquí, que si a la América por allá, y cuando ves a la América que va para campeón, ya empiezan a tratar de manchar la cancha, a tratar de manchar el campeonato, a tratar de decir cosas que no son ciertas, porque si tú estás convencido y te estás dando cuenta de lo que está sucediendo en la actualidad, la América está jugando muy bien, la América está manejando muy bien los tiempos, la América tiene mucho control de balón durante los partidos, maneja muy bien el balón, no se lo presta mucho al contrario, entonces en eso está basando su éxito este torneo, en que está completo es la palabra, está balanceado, hay buen ataque, hay buena media, hay buena defensa, y qué decir del portero Guillermo Ochoa, que ya también empezaron las especulaciones, que si se va, que si se queda, que si esto, que si el otro, yo les puedo decir que hasta donde yo tengo entendido, Guillermo Ochoa va a firmar dos años más con el América, lo que pasa es que ahorita están en el estilo y afloja, algunos que no saben ni lo que está sucediendo, dicen que es que le quieren bajar el sueldo, yo dudo muchísimo que el dueño del Club América quisiera bajarle el sueldo a Guillermo Ochoa, cuando es uno de sus referentes en el club, cuando es ese jugador que para él, y él se empeñó en que llegara y regresara a la América, que es el niño consentido, que es el que nació, que es el que acaban de volver inmortal en el Museo de Cera, porque acaban de hacer su figura, entonces hay un equipo completo, hasta el jugador que no juega está contento, esa es una de las labores maravillosas que ha logrado el Tano Ortiz, conjuntar, tenerlos contentos, tener una, ahora sí que tener una buena banca, tener un buen vestidor, no hay nadie inconforme, y los que entran de cambio, también llegan a, ahora sí como dicen, a romperse el corazón por el escudo de la América, todos están realizando su trabajo muy bien, y si siguen, si continúan por ese mismo camino, si no se trepan como dicen a ladrillo, si no se confían, y si siguen trabajando de la misma forma, yo no tengo la menor duda de que la América va a ser campeón, de que la América va a llegar a la final, y debe de ganarla, si no con tranquilidad, pues sí debe de ganarla, y yo creo que de una manera contundente, contundente me refiero a probablemente un 3-1, en un marcador global de dos partidos, a lo mejor en uno se gana en uno cero y en el otro 2-1, algo así podría suceder en una final, pero yo si veo una América con pasta de campeón, ese América que yo no veía hace muchos años, estoy dándole una pequeña similitud con el América de los 80's, con aquel América que fue tricampeón, o con aquel América que también fue bicampeón, porque primero tuvo el tricampeonato, luego el bicampeonato, y hubiera tenido dos tricampeonatos, si no se los roban, porque también, eso no lo dicen muy comúnmente, pero hay un partido que se juega en Monterrey, donde al América le anulan de tres goles, y cuando nunca había sucedido en el fútbol mexicano, traen un árbitro costarricense, háganme usted el favor, nunca había sucedido eso en la historia del fútbol mexicano, al único equipo que le pitó un árbitro que no era de la Liga MX, es al América, cosas que no dice José Ramón Fernández, que no dicen ciertos comentaristas, porque no les conviene, porque ellos toda la vida han manejado un tipo de lenguaje que nada tiene que ver con la realidad, porque ellos siempre han vivido, obviamente, de atacar al América, eso es la realidad, yo lo único que te puedo decir, el América está jugando bien, el América está manejando los tiempos, el América es contundente, el América es la tercer mejor defensa, solo por abajo de dos equipos, que sería Chivas y Tigres, y la diferencia entre, vamos a decir Chivas, que tiene como la mejor defensa, son tres goles, tres goles no son nada, o sea, lo único que te puedo decir es, el América va a estar en la final, yo no tengo la menor duda, si no deja de jugar como lo está haciendo, y si no se trepa el tabique, y si no pierde, como dicen, el piso, y si conservan la calma, y si siguen porque han estado jugando con paciencia, no se desesperan ante el rival que se cierra, buscan los espacios, ahí están, ahí están con paciencia, hasta que logran, ahora dar la portería contraria, tenemos jugadores contundentes, lo vuelvo a repetir, el cabecita, Henry Martín, que en un gran momento, y también el caso de Sendejas, y también Diego Valdés, poniendo buenos pases, y haciendo su trabajo, si todos continúan por el mismo camino, no tengo la menor duda, que estaremos viendo llegar el título número 14, a las vitrinas del Club América, lo que digan los demás, no les hagas caso, como yo les he dicho, y lo puse claramente yo en mi Twitter, voy a ser congruente con mis ideas, y voy a ser congruente con lo que yo pienso, no le voy a volver a dar bola, como dicen los argentinos, ni les voy a dar importancia, a aquellos que atacan a la América, porque nada más les engordas el caldo, y lo que ellos quieren exactamente, es sacarte, para que vayas y comentes, y les pegues, y hagas lo que sea, ellos lo que buscan es atención, porque si hablan de otro equipo, nadie los atiende, no les des importancia, si ves los comentarios negativos, ignóralos, no le des importancia, a todos aquellos anti-americanistas, que existen en Twitter, y en las diferentes redes sociales, yo te invito a ser un águila de corazón, a estar siempre pendiente, de todos los programas, aquí en tu canal Somos Águilas, y siempre serás bienvenido, la crítica existe en este canal, sí, pero es crítica objetiva, y basados en hechos, aquí en este canal, no vamos a estar como lo hacen en otros lugares, pegando por pegar, muchas gracias, y los espero en el próximo capítulo, del Ojo del Águila.